Este segmento es presentado por J.J. Celular 929-5754 Tainos Auto Parts 787-265-6908 Javi Auto Teams and Sound Performance 787-673-4377 Mikis Auto Parts and Gomera 833-6894 Saludos mi gente y continuamos aquí en Explosión TV y hoy nos encontramos desde West Infusion Care and Swim Beauty Spa en el pueblo de Mayagüey y le presento a mi amigo Arben en el cual nos va a estar hablando que encontramos más adicional aquí en estas facilidades Bueno aquí tenemos a Joy es una máquina elíptica verdad que estamos especializadas en áreas de las piernas aquí nosotros nos vamos a estar especializando mucho en áreas de las piernas tanto para hombres como para la mujer ok aquí tenemos varios implementos que son los que vamos a estar utilizando tenemos una máquina de vibración y esa máquina de vibración te corre en todo el cuerpo ok entonces aquí tenemos tenemos a Joy en el área de la trotadora esto le sirve para una máquina de endurance aquí vamos a estar realizando ejercicio tratamiento cardiovasculares para el sistema inmunológico de cada persona ok y a la misma vez es un sistema de ejercicio como tal que va a estar aquí dentro de Western Fit ok aquí tenemos aquí tenemos el jumper que es un trampolín aquí vamos a estar combinándolo utilizando piernas y utilizando brazos aquí estamos realizando moldeamiento a la figura y por lo que veo aquí también vemos sí aquí tenemos los implementos ya como sabemos como sabemos entrenamiento personalizado en el cual estamos utilizando muchos implementos tenemos bola suiza tenemos pesas libres pesas libres tenemos el esquelet y adicional y adicional pues entonces tenemos comercialmente para máquinas para abdominales seguimos abdominales tenemos un roller para terapia bolas medicinales y aquí nos encontramos y entonces aquí nos encontramos con otro de nuestros amigos realizando un ejercicio para los pectorales de arriba muy interesante ok seguimos por acá acá a nuestra amiga tenemos aquí a nuestra amiga sistema cardiovascular y tonificación de piernas específicamente en el área de los muslos y para mayor información pues nada horario más información pues dentro de West Infusion Care ahí tenemos el número de teléfono y todo es por cita muy bien que así mi gente continúa con más Desplosión TV el pasado segmento fue presentado por después de María Pinchos Artesanales 939-638-8980 El Boío Restaurant 787-851-2755 Mayagüez Auto Body Shop Calle Pous en Mayagüez 787-265-8050 888-855-845 kamota